hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy tengo un vídeo especial para todas ustedes que sé que les va a ser muy útil cuando tengan alguna prenda de vestir que quieran modificar porque les queda apretada o quieran alargar la altura pueden hacerlo con tejido así que aquí les muestro una forma muy fácil para que ustedes puedan crecer la talla de sus prendas así que empezamos el día de hoy el vídeo va a estar muy muy interesante quiero que vean este pero este como le dice lo tengo nuevo es de mi hija está nuevo le gusta muchísimo pero qué creen que en esta parte de la cadera le queda muy pegado le aprieta mucho entonces lo que yo quiero enseñarles a ustedes que podemos renovar nuestras prendas con tejido entonces miren ya le des va le descosí esta parte de acá toda se la descosí y ahora le hice un pequeño elbancito hay telas que se prestan a que con el encendedor le quema uno toda la orillita para que cuando le ponga uno el tejido no se vaya entonces pueden hacerlo pero en este caso esta tela no entonces únicamente lo que hice es descoser y vamos a hacer un pequeño el van de los dos lados hay dos opciones que haga yo hoyitos en la tela con un gancho delgadito y saque de aquí el tejido de aquí hasta acá o este o haga yo la tirita de tejido aparte y luego se la cosa sí entonces es lo que yo voy a hacer ahora porque ya les he enseñado en otras ocasiones cómo hacer los hoyitos aquí en la tela y empezar a tejer que si ustedes lo quieren lo pueden hacer pero yo en este caso voy a hacer la tirita aparte y luego con hilo y aguja se la voy a coser sí bueno entonces ahora voy a empezar a descoser de este otro lado para ya tener mis dos lados listos ya con el van y todo voy a tomar la medida para empezar a tejer la tirita de de tejido pueden ser granis pueden ser cuadritos una tira de cuadritos medir bien bueno pues entonces vamos a necesitar los materiales su este ropa que quieran hacer a lo mejor no quieren componer un pantalón que puede ser un pantalón de mezclilla que también le pueden abrir los lados y tejerle tienen un pantalón de mezclilla que les aprieta mucho pues le pueden abrir y meterle una tirita de de granis de cuadritos o tejidos sí o muchas veces las blusas tenemos blusas que nos aprietan mucho de la parte del busto de la espalda pues también podemos agregar o hay veces que tenemos blusas que el escote es muy muy grande y por ejemplo a mí no me gusta que los escotes se me vean entonces siempre le puedes tejer una tirita también de granis de alguna puntada bonita o también una vez tenía yo una blusa que tenía un encaje en el cuello pero me picaba muchísimo y no me gustaba entonces se lo corté y le tejí y me quedó hermosa entonces es bien importante que podamos renovar nuestras prendas que podamos darles vida que podamos este cambiarlas con algo de tejido que ahora está súper de moda sí entonces me acompañan el día de hoy vamos a estar este tejiendo la tirita que le vamos a pegar aquí al al jumper este yo voy a ocupar este una hilaza miren es una hilaza en color azul marino de un grosor medio y un ganchillo del número 3 acuérdense que debe quedar un poquito apretada no muy floja para que la podamos coser sí entonces ya que tienen su prenda ya abierta cosidita de los lados entonces ahora sí nos vamos a tejer la parte de la orilla si ustedes quieren hacerlo con un pantalón con un pantalón de mezclilla con un short pueden llevar el mismo procedimiento que yo les voy a enseñar pues ahora sí empezamos vamos a iniciar tejiendo una cadenita que mida a lo largo de la parte donde nosotros queremos poner la aplicación en tejidos primera la apretamos y vamos a hacer la cadenita larga yo en este caso voy a hacer una de aquí hasta llegar a donde está el empieza la acaba la manga perdón sí entonces vamos a hacer la manga vamos a hacer la cadenita larga y ahora les digo con cuántas cadenitas me quede ya tengo mi cadenita y me quedaron de aquí hasta donde termina la manga 150 cadenas y vamos a tejer tres más empezamos a tejer en la cuarta 1 2 3 y en la cuarta prendemos el gancho y vamos a tejer un punto alto dejando en espera el último paso nuevamente cuando ya tenemos los tres palitos vamos a dejar perdón este es una hojita tres puntos forman una hojita vamos a dejar dos puntos de base y tejemos nuevamente otra iguales 1 ya que tenemos las dos hojitas en el gancho cerramos y sellamos con otra cadenita así volvemos a empezar tres cadenas iniciamos con dos pétalos hermosos pero ahorita vamos a seguir la puntada de tres en tres entonces vamos a tejer el primer pétalo va a ir acá fíjense de dónde salimos el otro pétalo va a ir en junto de este en junto uno dos y tres ya tenemos dos dejamos dos hoyitos y volvemos a tejer otro pétalo uno dos y tres ya que tenemos los tres pétalos cerramos y sellamos con una cadenita apretadas y así nos vamos a ir tejiendo de tres en tres pétalos hasta terminar siempre que iniciamos vuelta nada más vamos a iniciar con dos nuevamente tres cadenitas nos vamos al centro de la florecita y tejemos el pétalo lo dejamos ahí en espera ahora el otro pétalo lo tejemos aquí en el siguiente punto un titito el que está abajo uno dos y tres dejamos dos espacios y tejemos el tercer punto uno dos y tres ya tenemos los tres pétalos y volvemos a sacar todos con cuidado y sellamos bueno así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar toda la tira y al final volvemos a revisar que tenga la misma medida que nuestra prenda así que lo estamos que necesitemos cuando ya terminen la vuelta con la primera este acuérdense que hicimos las cadenitas a lo largo de del pantalón o de la prenda que queremos arreglar ya tejimos toda la vuelta y que nos quede al tamaño sí más o menos al tamaño y ahora sí vamos a amarrar el otro color yo ya tengo aquí el color blanco amarrado y les voy a decir cómo vamos a subir le damos vuelta al tejido y vamos a dejar el color azul abajo y vamos a tejer con el color perla vamos a subir tres cadenitas siempre vamos a terminar con tres pétalos y vamos a iniciar con dos tres cadenitas dos puntos altos acuérdense dejando en espera vamos a iniciar únicamente con dos pétalos 1 2 y 3 vamos dejando en espera cerramos y este va a ser el inicio 1 2 3 ahora sí a partir de aquí empezamos a tejer como como tejimos en la vuelta pasada que eran de tres en tres pétalos 1 vamos a ocupar el mismo hoyito 1 2 y 3 hasta el siguiente hoyito ya vieron a ver hasta el siguiente hoyito aquí vamos a tejer el tercer entonces sobre el mismo tejido un pétalo va arriba otro va aquí compartiendo la hojita y el otro va acá 1 2 y 3 ya que tenemos los tres pétalos cerramos de la misma forma como tejíamos en la parte de abajo nuevamente volvemos a hacer un pétalo acá uno compartiendo hoyito y el otro hasta acá sí y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta ustedes midan si ya les queda bien el ancho que ustedes quieren aumentar si no pueden seguir tejiendo las vueltas que ustedes crean necesarias para cubrir el espacio que les falta así o que les quede a la medida que necesitan 1 2 y 3 si quieren lo pueden hacer todo del mismo color o pueden combinar y entonces aquí ya les va a acrecentar su prenda este ancho si ustedes quieren otro poquito entonces le pueden dar otra vuelta le pueden dar otra vuelta en azul marino o tejer otra blanca de este lado si como ustedes vean según también si les alcanza el material o no les alcanza inclusive pueden poner el color que ustedes quieran acuérdense que ya después vamos a coser hasta podemos meter la máquina de coser no hay problema arriba de toda la la tira de los dos lados o con hilo y aguja las vamos a unir bueno miren ya tengo ya tengo yo una dos y tres vueltas con esto es suficiente para que ya podamos coser la tira en la tela acuérdense de los dos lados yo ya la tengo cocida vean la cocida de los dos lados que vayamos fijándonos que nada más vaya y enciende en la orillita con mucho cuidado saben que yo les aconsejo antes de pegarla planchenla y ya que esté planchada la pegan porque yo la planché ya pegada y digo no me hubiera dado un poquito más largo y inclusive acá miren al final me falta un pedacito pero ya le dejé así se ve muy bien pero entonces si les pido que de favor primero planchen su tirita y ya luego la cosen en su prenda pues con esto terminamos espero les sirva mucho este tutorial aplíquenlo con todas sus prendas de vestir y pues disfrútenlo bueno pues espero les haya sido muy útil este tutorial quiero que lo usen con todas sus prendas puede ser un pantalón un chorro una blusa un vestido y ya saben hay que embellecer todas nuestras prendas de vestir y modificarlas y me dio mucho gusto que estuvieran conmigo y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós adiós